Hola, feliz de estar una vez más con todos ustedes. Hoy en Chica al Día con noticias contundentes que involucran a nuestra tierra Venezuela. Para ello, mi querido Willy Martín ya me está acompañando. Mi querido Willy, bienvenido a Chica al Día. Feliz semana para ti y para toda nuestra querida audiencia. Comenzamos desde ya con las noticias y les cuento que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tiene en la mira diferentes mecanismos para generar más presión que desemboque en un cambio político en nuestro país. Entre ellos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIAR. Veamos esta pantalla. Así es, la transición es irreversible, pero no existen soluciones mágicas. Tanto el TIAR como los demás mecanismos que usaremos requerirán aumentar la presión interna y externa. Estar unidos es indispensable para lograr los respaldos que necesitemos y garantizar su éxito. Sobre todo, yo quiero resaltar esa palabra, esa frase que coloca y que dice nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Estar unidos, porque es momento de no desviarse o lo que quiere el desgobierno Nicolás Maduro, sembrar el odio, la división. Creo que unirnos, somos más fuertes, somos más para lograr la salida del dictador. Bueno, este anuncio anunció también que este domingo, esta semana, el Parlamento aprobará el ingreso de Venezuela al TIAR y añadió que avanzarán en todos los terrenos posibles de lucha. Tenemos el legítimo derecho de construir las capacidades y alianzas internacionales necesarias para proteger y defender al pueblo y nuestra soberanía. Cumplidos los pasos requeridos, la Asamblea Nacional aprobará el TIAR, esto lo dijo Juan Guaidó. Y luego de aprobado, nos tocará construir el respaldo de los demás países de la región para este mecanismo, cuya aprobación final pasará a la OEA oficial. Nuestro reto es movilizar y aumentar la prevención dentro y fuera de Venezuela para lograr nuestro objetivo. La transición es irreversible, pero no existen soluciones mágicas. Tanto el TIAR como los demás mecanismos que usaremos requerirán aumentar la presión interna y externa. Estar unidos es indispensable, como lo hemos dicho, para lograr los respaldos que necesitemos y garantizar su éxito. En este sentido, asumió su responsabilidad en las acciones que lideran de ahora en adelante con respecto a todos los mecanismos que estamos ejerciendo como parte de una sola estrategia para conquistar el cambio. Asimismo, el también juramentado presidente encargado de Venezuela manifestó que ya no queda espacio para la duda. Quedó muy claro para el mundo que Venezuela vive una dictadura. Bueno, sí, ahora sí quedó completamente claro gracias a ese informe de Michelle Bachelet que Venezuela vive bajo una dictadura donde se torturan a los presos políticos y donde el poder está en manos de un régimen narco-dictador. De unos criminales. Exactamente. El dictador y editor del diario venezolano El Nacional... El director que traicionó en su concierto hablando del dictador Nicolás Maduro. Exactamente, hablando del dictador Nicolás Maduro. Entonces, repito, el director y editor del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero, estuvo esta mañana con Carlos... Ahí estamos viendo esta imagen y vamos a tener ahora un BTR. Vamos a ver el material. Bueno, perfecto. El TIAR es algo que ha pedido mucha gente, pero el TIAR tiene también un inconveniente. Mucha gente la asocia con una intervención militar de otros países y los países no van a intervenir porque la Asamblea Nacional apruebe un TIAR o no apruebe un TIAR. Eso es un problema totalmente distinto. El TIAR quizás sirve para ayudas humanitarias fuera de intervenciones militares. La gente lo ve como una intervención de otra índole. Yo creo que es como un instrumento de negociación con el gobierno. Bueno, no sé si al gobierno le va a hacer mucho caso al TIAR, pero en todo caso nosotros no sabemos y nadie sabe, salvo los que están negociando, cuáles son las exigencias mínimas de los negociadores de Guaidó. Ahora, por lo que hemos podido escuchar, porque usted tiene razón con relación a que no ha sido planteada públicamente una agenda de lo que se va a llevar a Barbados, pero por lo que hemos podido, si se quiere deducir de los planteamientos básicamente que salen del gobierno interino, es que el planteamiento en la mesa será el que ya todos conocemos como hoja de ruta. Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, y esas elecciones cuando dicen libres tienen que ser sustitución de los rectores del Consejo Nacional Electoral y por supuesto reinstitucionalizar aquellos sectores del país que son los que fiscalizan elecciones, vale decir, sal electoral del Tribunal Supremo de Justicia y la observación internacional. ¿Usted ve, Miguel Enrique, a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, a Delsi Rodríguez, a Tarek Gelaizami, cediendo en esos puntos? No, claro que no. O sea, la ruta esa es, primero salimos de Maduro. Y entonces hay un gobierno de transición donde se organizan unas elecciones y ese gobierno de transición es un gobierno de transición de Guaidó. No, es un gobierno de transición de Delsi Rodríguez. Y después vendrán las elecciones. Ahora, si ellos llegan allá con esa exigencia, bueno, yo sería el primer sorprendido si veo que el régimen cede a esa exigencia. Salir de que Maduro se vaya, coge un avión y se vaya, hay un gobierno de transición para hacer unas elecciones y ese gobierno de transición está comandado por Guaidó y tutelado por el chavismo, pero comandado por Guaidó. Ahí se pueden garantizar unas elecciones porque una elección es libre con el régimen de Maduro es totalmente imposible porque no es un problema tecnológico de unas máquinas, de un sistema de conteo de votos. No, es toda una estructura que ellos tienen donde el conteo de los votos es una de las partes de ese gran fraude electoral que ellos organizan. Entonces, que lleguemos a eso, que el gobierno ceda en el camino de Guaidó sería una gran sorpresa. Una sorpresa mucho más impactante que la sorpresa del informe de la Bachelet, que yo mismo critiqué la Bachelet antes de que hiciera el informe y resulta que el informe, desde el punto de vista de la información que está ahí, es impecable. Quizás otras consideraciones son criticables, pero lo que quiero decir con esto es que debe haber alguna manera en la cual nosotros sepamos, o la gente sepa, los venezolanos sepan cuáles son las condiciones de esa negociación, porque si no, sospechamos que sea lo mismo que ha ocurrido ya cinco veces. Bueno, yo creo que a todos nos pasó lo mismo que Enrique Otero con el famoso documento de Michelle Bachelet. Creo que no muchos apostábamos a que ella iba a hacer un informe donde iba a decir la verdad de la situación de nuestro país, tanto de los presos políticos como la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Entonces, por eso todos nos impresionamos cuando este famoso informe se habla de la luz pública y vemos que reconocen que en Venezuela sí hay una dictadura. Nos tomó a todos por sorpresa y como bien dice el director del diario El Nacional, él tampoco ve viable que Belsi, que Tarek El Aysami y que otros miembros del régimen cedan para esta transición y para estas nuevas elecciones, pero habrá que esperar. Así es, hacemos una primera pausa y ya venimos con mucho más de Chica al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!